Por favor, una puta bolita. Yo sé que ese HFN es una mula, weón. Abuelito de mierda. Quien ardié. Esa era mi perra, weón, en mis tiempos. Fordy, AR, HFN, puta, puro bajo, hoy. Me los pasaba por la ping, no. Hoy, si van a cavar estas arnas, que acaben de una vez. Ya me llegaron a la punta del pájaro, ya. Animales de mierda, hoy. No saben ni entrar, hoy. Dan asco estas basuras. ¿Cómo se pueden dejar ganar por el Wolf Team, weón? De qué asco, weón. Señores de 40 años, ¿cuándo Dota o Wolf Team? Vamos a ver cómo te quedas sin comida hasta el último. Uy, acá se viene el fin, creo. Puta, qué asco este Vitaly. Es una basura, men. Lo he visto en una sola jugada. Puta, y me ha dado cólera, men. Puta, se han hecho romper dos lados más Roshan por la culpa del enigma. Que puta, no suelta su tercero, no suelta su blajo. O sea, cree que caminando lo va a alcanzar a la luna. Ya te chaparon, concha tu madre. Ya te chaparon. ¿Será este el fin? Me niego a ver el futuro, gente, weón. Me niego a ver los comentarios. Me rehúso a ver todo, weón. Chúpenme la pichula. Por favor, una puta bolita. Yo sé que ese HFN es una mula, weón. Por favor. Yo lo conozco, HFN. Es una basura. Por el amor de Dios. Abuelito de mierda. King R10 era mi perra, weón, en mis tiempos. Fordy, AR, HFN, puta, puro bajo hoy. Me los pasaba por la ping, no. Por favor, 3-2-2, World Team. Puta, es que se han hecho caso. La ventaja es muy grande, hermano. La ventaja es demasiado amplia. Y ese enigma es una caca, man. O sea, si es que ese enigma fuera gozo, yo diría puta. Todavía se puede. El enigma es gozo. Pero no es gozo, pa. Puta, y encima ese hijo de puta. Se viene la mentira de pichula de Wolf. Puta, qué cagada. 3200. Le falta mil de oro, weón. Puta, madre, weón. Pelé una puta vez. Puta, esta canción será de la suerte. Ah, la ya fue, ya tiene el rosa. Puta, madre, cuarto rosa. Una luz, por favor, te lo suplico. Te lo suplico. ¿Qué haces, Analog? Puta, qué imbécil, weón. Ay. Hoy. Hoy. Puta, se pagaron, no me jodas, weón. Ay. Ay, se pagaron, ya fue. La Thunder the Surfers. Por favor, no sé cómo, pero hablo. No sé cómo, pero hablo. No sé cómo, pero hablo. No me jodas, weón. Puta, tiene vibe a J. No. No. No me jodas. Se va a ir. Puta madre. No. No. Puta, madre. No me jodas. Puta, se quedó con 10 de vida. Agárrame la pichula. La Thunder the Surfers, weón. Puta, todo el rato falla este hijo de trola. Qué mierda, man. Uy, qué tiene el Yuma. Todos los baunes estrae que he visto ha fallado. Qué tremenda basura, hermano. Puta, Gigi. A punto de voltear. A punto de voltear, weón. ¿Quién la ha cagado ahí? Nadie. Nadie. Tenían que baquear nomás y defender. Puta, qué imbéciles. Ya, esa es la diferencia de por qué. Esa es la diferencia de por qué los equipos sudamericanos todavía no están a level. Cometen errores, pero eso no es error de nivel. Eso es error de... Eso es error de... O sea, a la mierda. Puta, qué imbéciles, weón. O sea, tío, si tú te pones a pensar ahí, ellos ya habían volteado el juego. Cuando se pagaron como 5. Iban a romper arriba, simplemente te mantienes de 5 atrás y listo. Y no te hacen ni mierda. Rompen y de ahí se van. Pero ellos sin bye-bye y tú con doble blajo, les volteas. Pero ahí no hay un huevón que lidere o un equipo o un coach o algo que agarre y que diga, ok, chicos, si pasa esto, la mejor decisión es esta. Y los huevones siguieron peleando y ahí fue donde la cagaron. Puta, qué retrasados, weón. Bueno, perdí 4.000 soles, gente. Activo el bot. Menos 4.000 soles, una vez más.